¡Gracias! Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Oh, 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 oh Creo, creo, creo en mí me en el escenario edith vamos a rezar vamos a rezar por no azotar porque yo se pot porque yo sí es potente y haya en realidad ¿Viste qué mala onda? Me pintó que se iba a ir y no se fue y se me fue el corazón y otras partes corporales a mi garganta. Muy bien. Vamos a ver qué tienen que decirte los críticos. Edith, adelante. Lola, empezamos contigo, por favor. Muchas gracias. Edith, tenía tanto miedo de que fueras a gritar la canción. Estaba yo como, por favor, que no la vaya a gritar, no quiero. Bueno, fue como un momento de Elfaba cantando Defying Gravity. ¿A alguien se le ocurrió? A mí que no me vengan. Esto fue algo así. Ella vestida de verde en Defying Gravity. Entonces, quiero decirte que me encantó lo que se hizo. Me encantó cómo te viste con tu vestido blanco. Y el aire, y de verdad, cantar con el aire es bien difícil. Es muy difícil porque reseca la garganta así. Y son pruebas que les van poniendo y me gusta que lo hagan y que no se quejen. Y te salió muy linda. Me parece que te salió tan linda, de verdad. De verdad. Es ponerse las pilas. Y entonces, ya que estás de nuevo... Ok. Es ponerse las pilas. Ya que estás de nuevo en el concurso, entonces vamos a contar tu participación a partir de ahora. Felicidades, bienvenida. Gracias, Lola. Adelante, chiquis. Una canción que me sacó de una depresión porque, ya saben ustedes, se me ha criticado muchísimo. Y cuando yo empecé a creer en mí, es cuando cambió todo. Cuando dije, oídos sordos. Aquí es un poco diferente, yo sé, porque aquí estamos. Queremos lo mejor para ti. Bien, vi a otra Edith esta noche. Me encantó, muy segura, con actitud, el aire, me encantó, el vestuario. Siento que quizás al principio, al inicio de la canción, no afinaste muy bien, pero no me molesto porque fuiste, o sea, creciendo y en el coro muy bien. Te felicito porque aquí, o sea, mostraste que vas... Sí, que vas, mira, así. Gracias, chiquis. Gracias, chiquis. Espinosa Paz, adelante contigo, Espinosa Paz. Edith, qué bonito vestido, qué bonito... ¿Qué es? Es una falda, ¿no? Y con blusa, ¿no? Algo así. ¿Vestido? Sí. ¿Lo quieres ver mejor? Falda vestido, ¿no? Algo así. A ver, Edith, tampoco produzca, veña, tampoco produzca. Espéreme aquí. Plataformas... Jaime, me pasaron un chisme. Dígamelo. Tuyo. Dí, ¿cuál? No tengo, mira lo preocupado que estoy. ¿Hay alguien que me diga a mí Espinosa Paz? ¿Te dije Paz? Pregunta. No. ¿Hay alguien por ahí que me diga Espinosa Paz? ¿No? No. Dije, dije Espinosa. ¿Qué dije? No, luego te cuento. ¿Qué dije? Allá afuera, allá afuera. O si no, o si no en la independencia, sin camiseta tú y yo, nos pegamos un tiro allá en el ángel. Espinosa, mira, mira, Espinosa, Espinosa, te juro por la salud de mis hijos que no sé de qué estás hablando. Nadie. No tengo idea. ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie sabe. Espinosa Paz, tú mejor que nadie deberías de creer que no se le... No sé si esto lo viste en algún medio de comunicación, algún chisme de esos. Espinosa. No, pero es que... Sí, no. Pero es que no es algo malo. No sé de qué estás hablando, te lo juro por Dios. Dígalo, por favor. No, no, no. Y la crítica no se lo ha sucedido. Sí, no entendí. Edith, yo creo que, repito, tienes una voz bien bonita, me parece que tienes una voz bellísima, bellísima, bellísima. Siempre mi consejo, y se los digo, de verdad se los digo a todos, la primera impresión de una rola siempre es que el inicio esté bien seguro. Sí te noté un poquillo nerviosa al inicio, pero fuiste... Lo que me gustó mucho de ti es la actitud que traías, o sea, esa mirada a los ojos para todos los críticos, el escenario que te pusieron, y creo que quieres, traes muchas ganas, y eso es importante, traer ganas también. Entonces, yo creo que la próxima vez va a ser mejor, y felicidades por esta noche, la verdad. Gracias, Espinosa. Cerramos contigo, Arturo López Gavito. Gracias, James. Es que no todas las historias tienen que acabar bien. ¿Me explico? Esta historia, afortunadamente, musicalmente, acaba bien para ti, el final es grandioso, muy bien terminada la canción, mucho valor, yo no te quité la mirada de los ojos, tú tampoco me la quitaste, te felicito por eso, muy bien. La actitud, el aplomo, muy bien. Tuvimos un problema muy, muy serio, con la afinación del principio, Edith, tú lo sabes. Graves. Los graves, nunca jalaron. Y luego ya definiste bien, hay que trabajar en eso nada más, por favor. Y ¿sabes qué? Algo que es muy interesante, esa seguridad que tienes y esa simpatía, imprímela mucho al momento de interpretar, te tiene que ayudar a que la semana que entra te podamos dar una crítica mucho más certera y mejor. Vale. Muchas gracias. Quiero que te fue bien, ¿no? No, estuvo bien. Felicidades, Edith. Cuidado con tu falda, por favor. Muchas gracias. El alumno que tiene que irse es Edith. Y lo que ocupo no es que me digan que tranquila, que no pasa nada, porque sí está pasando, güey. Y me estoy frustrando. Creemos en ti, clávate en tus habilidades. Lo voy a hacer bien. Me voy a concentrar y me voy a cuidar la voz para poder hacerlo muy bien. Y espero poder ver a los jueces a los ojos cantando esa canción. Y cuando, justo cuando diga esta parte, todos somos tan desiguales, quiero voltear a verlos a ustedes. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Y voltearlos a ver así. Si no te gusta, a mí me da igual.